Hay jugadores que marcan una generación y que con su mera presencia son capaces de cambiar la historia. Futbolistas únicos por su liderazgo y que tengan la edad de goles y sobre todo sus asistencias, logró asombrar a toda Europa. Su precoz explosión provocó la revolución del fútbol español y su forma de ver el juego lo convirtió en uno de los jugadores más inteligentes de la historia. Triunfó en la Premier pero fracasó en el Barça, aunque sus mayores logros los consiguió con la selección. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la carrera de Cesc Fàbregas, el talismán del tiqui-taca que cambió la historia del fútbol español. La historia de Francesc Fàbregas Soler comienza el 4 de mayo de 1987 en Barcelona donde comenzó a jugar al fútbol las categorías inferiores del Mataroff. A los 10 años logró entrar en la cantera del FC Barcelona donde era el capitán de una generación irrepetible. Junto a compañeros como Piqué y Leo Messi, Cesc destacaba en el mejor equipo de la historia de la cantera azulgrana, confeccionando un grupo que permaneció hasta dos temporadas invicto y que arrasaba a todos sus rivales con goleadas de escándalo. La calidad y madurez de Fàbregas era inusitada para su edad y ojeadores de todo el mundo estaban muy pendientes de él. El Arsenal fue el equipo más interesado en ficharle y en el año 2003 presentó una oferta irrechazable para llevarse a la perla culé. Tras unas semanas de reflexión, Cesc decidió aceptar la propuesta de los Gunners y con solo 16 años cambiaba al cadete del Barcelona por jugar en uno de los clubes más históricos del fútbol inglés. Con su futuro ya decidido, Cesc Fàbregas se marchó a Finlandia para disputar el Mundial Sub-17 con la selección española y allí confirmó lo que el Arsenal ya sabía, que era un auténtico crack. Con cinco goles decisivos, el centrocampista español lideró a la rojita hasta la final frente a Brasil, convirtiéndose en el máximo goleador del torneo y en el mejor jugador de la competición. Finalmente España cayó 1-0 y perdió el título pero el excelente campeonato de Fàbregas hizo que los dirigentes del Barça se llevasen las manos a la cabeza por el crack que se les acababa de escapar. A su llegada a Londres, Arsene Wenger le ofreció entrenar con el primer equipo desde el primer día y en octubre se convirtió en el jugador más joven en jugar con la camiseta de los Gunners. Aunque solo disputó tres partidos de Copa, Fàbregas formó parte del equipo de los Invencibles que conquistó la Premier y la Community Shield 2004 y para la temporada siguiente iniciaría al curso como titular. La lesión de Vieira le abrió un hueco en el once inicial y sus grandes actuaciones impresionaron a todo el mundo. Cesc se convirtió en el goleador más joven de la historia del Arsenal y acabó su primer curso jugando 46 partidos y conquistando su primer título tras vencer al United en la tanda de penaltis de la final de la FA Cup. En el verano de 2005 el Arsenal aceptó el traspaso de Patrick Vieira a la Juventus por 20 millones de euros y con el capitán de los Gunners fuera del equipo, Cesc se convirtió en el referente de la medula. El centrocampista de 18 años acabaría heredando el número 4 del jugador francés y con su juego consiguió que nadie se acordase de su marcha. Fàbregas robaba y bregaba como un centrocampista defensivo pero sobre todo asistía y llegaba al área como nadie. 2006 fue el año de su confirmación y aunque no pudo levantar ningún título, condujo al Arsenal a su primera final de Champions. Thierry Henry estaba en su prime y parecía imparable y Fàbregas se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del continente tras superar al Real Madrid Galáctico, a la Juventus de Vieira y al Villarreal de Riquelmey Forlán. Su rival en París sería precisamente el FC Barcelona que con Ronaldinho en su mejor momento buscaba su segunda Copa de Europa. Henry comenzó inquietando la portería de Valdés y pese a la temprana expulsión de Lehmann el Arsenal logró adelantarse con un cabezazo de Campbell. La superioridad numérica del Barça se acabaría anotando en la segunda parte y con los goles de Samuel Eto'o y Belletti, el Arsenal acabó despidiéndose del título. Se se encajó la primera gran derrota de su carrera aunque tuvo que despejar la mente rápidamente para acudir al Mundial de Alemania. Las grandes actuaciones de Fàbregas permitieron que el catalán debutase con la selección absoluta y solo tres meses después disputase su primera Copa del Mundo. El centrocampista catalán inició el torneo como suplente pero su decisiva actuación en la remontada frente a Túnez le hizo ganarse un puesto para el decisivo duelo ante Francia de octavos de final. España cayó 1-3 ante el equipo de Zidane pero la llegada de Cesc supuso un soplo de aire fresco para una selección repleta de talento que estaba a punto de explotar. A su regreso a Inglaterra Fàbregas renovó su contrato con el Arsenal. Formó parte del equipo del año para la UEFA y conquistó el Golden Boy como el mejor jugador joven de 2006. En la 2006-2007 disputó casi todos los encuentros de la temporada aunque sus 4 goles y 13 asistencias no se tradujeron en trofeo. El Arsenal estaba atravesando problemas económicos tras la construcción del nuevo estadio y la venta de Thierry Henry al Barcelona dejó a Fàbregas al mando del equipo. En la 2007-2008 logró marcar 13 goles y dar 19 asistencias aunque tras otro año en blanco se sacudió a la Eurocopa 2008 como uno de los jugadores más importantes de su selección. La presencia de Xavi Iniesta o Silva no le permitían ser titular pero eso no le impidió convertirse en un jugador clave para Luis Aragonés. Fàbregas inició el torneo marcando el cuarto gol de la goleada frente a Rusia, participó en todos los partidos y se convirtió en el hombre que acabó con la maldición de España en cuartos de final. Después de un emocionante empate a cero frente a Italia el pase a semifinales se decidió en la tanda de penaltis y se encargaría de marcar el lanzamiento decisivo. Pese a que no pateaba un penalti desde la etapa de cadetes, Fàbregas cambiaba la historia del fútbol español y daba comienzo a la era del tiki-taka. La lesión de Villa permitió a SES jugar la final como titular y el gol de Torres frente a Alemania convertía a España en la mejor selección del continente. Ya como campeón de Europa y con sólo 21 años, SES se convirtió en el capitán del Arsenal pero el rendimiento del club era decreciente. Cada año que pasaba los títulos parecían estar más lejos del norte de Londres mientras que el Barcelona de un recién llegado Pep Guardiola se convertía en el mejor equipo del mundo. Las ansias de triunfos de Fàbregas sólo se calmaban cuando jugaba con la selección con la que acudió a su segundo Mundial en el verano de 2010. España era una de las favoritas para proclamarse campeón en Sudáfrica pero la derrota inicial ante Suiza puso a la roja contra las cuerdas. Para fortuna de los españoles los goles de Villa aliviaron la presión de la selección que acabaría llegando a la final con SES como revulsivo. El centrocampista catalán no jugó ningún encuentro como titular pero participó en cuatro partidos para volver a ser decisivo. Su entrada en la final ante Países Bajos provocó la mejora de España y su asistencia en el minuto 116 que dará para las memorias de la Copa del Mundo. Iniesta marcaba el gol que cambiaba la historia del fútbol español y España levantaba la Copa del Mundo que coronaba a una generación irrepetible. Con aquel triunfo SES despertó sus ansias de regresar a Barcelona y tras un verano lleno de rumores sobre su vuelta tuvo que esperar otra temporada más antes de regresar a Cataluña. En su última temporada en el Arsenal SES marcó 10 goles y dio 13 asistencias aunque se quedó con la espina de no poder jugar la final de la Copa de la Liga que el Arsenal perdió frente al Birmingham City. Después de 6 años sin títulos a SES se le acabó la paciencia y manifestó a Wenger que quería regresar a Barcelona. Tras un largo proceso de negociaciones el traspaso se acabó cerrando por una cifra cercana a los 40 millones de euros, incluyendo 5 millones de variables y otros 5 millones aportados por el propio futbolista. Ocho temporadas después de su llegada a Londres Fabregas abandonaba al Arsenal como una leyenda Gunner y después de jugar más de 300 partidos marcar 57 goles y dar 87 asistencias. Cés se marchó de la masía como un niño y regresaba al Camp Nou como un hombre para jugar en el vigente campeón de Europa. En sus dos primeros partidos con la camiseta azulgrana conquistó 2 títulos, la Supercopa de España frente al Real Madrid y la Supercopa de Europa en la que contribuyó marcando el segundo gol de la victoria frente al Porto. La alta competencia en el centro del campo hizo que le costase ser titular indiscutible aunque cerró su primera temporada con buenos números y ganando 2 títulos más, el Mundial de Clubes y la Copa del Rey. En su primera campaña en España Cés había ganado más títulos que en toda su carrera y acudió a la Eurocopa de 2012 con un rol de titular. La lesión de Villa hizo que Del Bosque le confiase el puesto de falso 9 participando en los 6 partidos del torneo y siendo decisivo con 2 goles en la primera fase, anotando otro penalti que definía la tanda frente a Portugal y dando la asistencia que abría el marcador de la final ante Italia. Coincidiendo con la llegada de Fàbregas, España se convertía en la primera selección en encadenar 2 Eurocopas y una Copa del Mundo de forma consecutiva, exportando una manera única de jugar al fútbol y convirtiéndose en uno de los mejores equipos de la historia. Con la marcha de Guardiola y el nombramiento de Tito Villanova como nuevo técnico, el protagonismo del centrocampista fue similar al de su primer curso. Fàbregas contribuyó con 11 goles y 11 asistencias para ganar la Liga de los 100 puntos pero tras conquistar otra Supercopa de España ya no ganaría nada más con la camiseta azulgrana. En la 2013-2014, SES jugó más partidos que nunca pero con el Tata Martino a los mandos, el Barça se desplomó y acabó el curso perdiendo los grandes títulos. El rendimiento de Fàbregas no estaba siendo el esperado y la llamada de Mourinho convenció al centrocampista para su regreso a la Premier. El Barça aceptó una oferta del Chelsea por 33 millones de euros y tras tres temporadas, 151 partidos, 42 goles y 46 asistencias, SES volvía a marcharse por la puerta de atrás del club de subida. Fàbregas acudió al Mundial de Brasil con ganas de revalidar el título pero España fracasó al caer en la primera fase y dejar muy mala imagen. Pese a la decepción mundialista, SES aterrizó con buen pie en Stamford Bridge y se convirtió en el eje del Juego Blue en muy poco tiempo. El centrocampista catalán disputó 47 partidos y superó un récord personal tras repartir 23 asistencias en todas las competiciones. Su contribución fue clave para guiar al Chelsea a la conquista del doblete, logrando el título de la Copa de la Liga y su ansiada y primera Premier League. Ya en el verano de 2016 acudió a su tercera Eurocopa con España, aunque esta vez Italia eliminó a los vigentes campeones en octavos de final. Era el definitivo final para la generación del piquitaca que con SES como revulsivo, baluarte o talismán, se despedía de una etapa llena de triunfo. Con la llegada de Lopetegui al banquillo de la selección, Fàbregas desapareció de las convocatorias y nunca volvería a vestir la camiseta nacional. Para la historia quedarán sus 3 títulos con la camiseta roja, con la que disputó 110 partidos, repartió 31 asistencias y marcó 15 goles como internacional. El retorno de SES a Londres había sido un éxito pero tras la marcha de Mourinho y la llegada de Conte, perdió su sitio como indiscutible. Con el italiano en el banquillo conquistó otra Premier y una FA Cup, aunque con la llegada de Mauricio Sarri y la falta de minutos acabó cerrando su marcha al Mónaco en el mercado invernal de 2018. En sus 5 temporadas con el Chelsea, Fàbregas jugó 198 partidos, anotó 22 goles y conquistó 5 títulos, incluyendo la Europa League, que los blues acabaron conquistando sin él en la plantilla. En la liga francesa jugó durante las 3 temporadas y media de su contrato, donde disputó 67 partidos y marcó 4 goles con el equipo Monegasco. Después de un 2022 lleno de problemas físicos, Fàbregas quiso despedirse del fútbol en Italia y sorprendió a todos firmando por el Como de la 2ª División del Calcio. Allí firmó su última temporada en activo, en la que jugó 17 encuentros y solo pudo aportar 2 asistencias. Pese a tener firmado otro año de contrato, Cés anunció su retirada con 36 años de edad y entre sus proyectos próximos está la idea de convertirse en entrenador. Puede ser un buen tema. El fútbol sí.